Música Bienvenidos a nuestra primera emisión del programa de Este Oeste donde estaremos visitando los mejores lugares de nuestro territorio nacional En esta emisión estaremos recorriendo la península de Macanao ubicada en la isla de Margarita ¿Preparados? ¡Vamos! Península de Macanao es uno de los 11 municipios del estado Nueva Esparta Está ubicado en el oeste al suroccidente de la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta Limitando con el municipio Tubores y el mar Caribe Tiene una superficie de 331.000 km2 siendo el municipio más extenso de Nueva Esparta y una población de 26.423 habitantes Su capital, la población de Boca del Río Bienvenidos a la parada obligatoria denominada así por el sector turístico de la isla Playa de las Restinas Situada en un parque nacional, es la playa más larga de Margarita Tiene olas y muchos moluscos típicos de la fauna marina venezolana Se puede llegar por tierra entrando por la península de Macanao o por barco en un paseo muy agradable por los manglares de las restinas Bienvenidos a la pared Cuando usted pase por un lado de la vía asfaltada paralela a Playa La Pared ni se imagina que allí existe esta hermosura de playa Es por esto les recomiendo vaya despacio y muy atento después de pasar si viene o antes de llegar si va desde la entrada que existe al centro terapéutico Macatau Es una buena playa, muy poco conocida y concurrida Está en el norte de la península de Macanao No tiene toldos ni vendedores ambulantes y muy poca gente Robledal, cuyo nombre proviene de la abundancia de robles ha sufrido variaciones dialécticas Robligal, Robledal, Cabo Macanao Pero es a partir de 1970 cuando se cambió el nombre a Robledal Punta Arenas Punta Arenas, luego de ser asaltada por piratas en 1593 quedó desolada hasta 1894 cuando pescadores de Punta de Piedra arribaron la zona y bautizaron un sector de la playa como La Gloria Para los que buscan una buena playa, tranquila, con pocas olas pero mucha arena y poca gente esta es la mejor opción Eso sí, queda lejos de la ciudad, en la Punta de Macanao, en la parte extrema de la isla Un viaje que va al lado Boca de Río, capital de la península, el cual cambió varias veces de nombre encontrando entre ellas el nombre Caceríos Ríos en retribución a las actividades realizadas en beneficio de la independencia por el ciudadano Juan Antonio Ríos luego por la creación de la ley del territorio, en 1963 recobra el nombre de Boca de Río Y esto ha sido todo por el día de hoy, espero vayan disfrutando el recorrido y tengan ganas de conocer y visitar hasta una próxima entrega de esta vez, chao Transitando lentamente tus rincones y tus playas Chau! 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 Chau!